A continuación, sentadillas. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Uno. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Tiempo de descanso. Tiempo de descanso. A continuación, rise and ply. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, tiempo de descanso. A continuación, estocada cruzada. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, tiempo de descanso. A continuación, estocada lateral. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Nueve, diez, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, tiempo de descanso. A continuación, estocada lateral. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Tiempo de descanso. A continuación, patadas de burro. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Tiempo de descanso. A continuación, patadas de burro. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Tiempo de descanso. A continuación, single leg bridge. Cinco, cuatro, tres, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Tiempo de descanso. A continuación, single leg bridge. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno. Dos. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, uno, dos, Tres, cuatro, cinco, seis, ¡has completado con éxito todos los ejercicios! ¡Buen trabajo! Comparte este vídeo de entrenamiento con personas que creas que también deberían hacer este entrenamiento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!